Este es el Día Internacional de la Novilencia, 2 de octubre, que se conmemora el natalicio de Mahatma Gandhi. Esto, cierto, demuestra lo que es Cerro Navia. Nosotros queremos buscar cultura, emprendimiento como corresponde, y hacer entender que en Cerro Navia hay gente forzada, sacrificada, y que, cierto, va por el bien de la cultura y no queremos la violencia. Es una cosa importante que hoy día se está transfiando en este país. Hacer entender que queremos ser pioneros en eventos de este tipo. Porque nos hemos entregado y nos vamos a entregar a la juventud que quiere tener una vida tranquila. Y tú puedes ver, cada uno en los grafitis hablan de amor. Es una etapa de juguetes, mis dientes asomaban como el sol en el oriente. Desde el pensamiento me observo y me subo junto adquiriendo un valor. Y yo, y mi grupo, el tiempo no se espera y del tiempo nada queda. Pensaba en jugar con un caballo de madera. Con colores, sin dolores, con olores, sin sabores. Mi pecado solo era no saber lo que hay afuera. En cuenta donde ni que se fue, en vez de cerrarse, en vez de cerrarse, en vez de cerrarse. Cuando yo te quedo, va y me dice. Si fuera un niño, ¿dónde estaría yo? ¿Quién sería yo? Mi niño, básicamente que está como creando algo. Y ¿qué es lo que es? Soy amor, corazón. Y vamos a poner unas letras que dice creando amor desde pequeño. Y esa es mi foto. Esto va a ser como un rollo fotográfico, donde van a haber diferentes cuadros. Y cada cuadro va a tener una temática. Es como una cinta enorme, donde los chiquillos van a plasmar lo que ellos tienen como concepto sobre la no violencia. La idea es que un espacio público que tiene varias personas interesadas, se mantiene mejor. Hay menos vandalismo, más seguro. Y entonces tenemos acá el bolito para hacer la plantación. Y entonces tenemos acá el bolito para hacer la plantación. Y entonces tenemos acá el bolito para hacer la plantación. Y entonces tenemos acá el bolito para hacer la plantación. Y entonces tenemos acá el bolito para hacer la plantación. y entonces tenemos acá el bolito para hacer la plantación. Dominicana, Costa Rica y Panamá. Voy caminando por las calles. Es increíble lo que veo. Así es. Cómo puede ser posible. Cómo puede ser posible. Yo, yo, yo. Niños en la calle, ¿dónde están sus padres? Esta noche va a dormir sin condicionar Un niño no debe de trabajar Un niño debe de jugar y estudiar Dejen no gozar No tenemos un futuro No dejemos que se meta por un camino oscuro Todos somos responsables Yo, aquí voy, aquí estoy Aquí voy, aquí estoy Aquí voy, aquí estoy Hip Hop Es el momento de que todos sepan cuáles son mis sentimientos Me expreso con el talento que yo llevo muy adentro Pretendido que es el maestro y el alumno al mismo tiempo La vida me ha golpeado pero tal vez me he enseñado Lo que tengo no es regalo, bien fajado me lo he ganado Haciendo las cosas como se deben de hacer Las herramientas en mi casa son el lápiz y el papel Lo que escribo cada día con esto yo voy a vencer Porque este es mi trabajo, a mi trabajo le soy fiel De esto no hay duda, mis palabras tienen peso Argumento de vivencia, esto es lo que cuenta No importa lo que pase, nunca pierdo la paciencia La violencia trae violencia para el que no piensa Tómenlo con calma, busquen soluciones Bueno, esta es una actividad que se enmarca dentro de la Dirección de Desarrollo Comunitario A través del Departamento de Organizaciones Comunitarios En conjunto con la empresa privada, específicamente con Transelect Que es una empresa que lleva bastantes años acá en la comuna Y comenzamos a trabajar en la idea de poder generar un espacio juvenil que fuese distinto Sobre todo lo que es el área de los grafiteros de la comuna Dando una señal más bien socioeducativa o cultural De integración, de participación social En donde los jóvenes pudiesen expresar sin temor Y sin mayor control lo que ellos hacen cotidianamente El reggae es rebeldía, la calle es rebeldía hermano Pero nosotros somos distinto Hermanos, mira todo lo bello que sale de nosotros Miren sus murales, miren ustedes mismos Miren los niños que hacen tiendas el día El breakdazo Y no nos quieren dar espacio alto Muchas gracias a la municipalidad por lo de hoy La dura Gracias a los que nos han organizado hasta ahí La dura No me pierdas el nuevo amanecer No lo ves ni las maneras Y le faltan fuerzas Y le faltan ganas Y de fortaleza Si Dios te acompaña Quienes al nuevo amanecer No es lo que sufrirás Cagan ganas Y le faltan fuerzas Y le faltan ganas Y de fortaleza Si Dios te acompaña ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? Que lo peor y el pobre Que sube más la cita ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? De los vestigos que duermen en calle Porque no hay nada ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? De aquella madre que cría a sus hijos En soledad ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? La solución no es nuestra energía Que más gana La solución es lucha contra Si siempre pone de más ganas Mira si tuve cara Y ve el cielo que aclara Y siempre porque Dios te acompaña No es lo que tú dirás mañana Si le faltan fuerzas Si le faltan ganas Y de fortaleza Si Dios te acompaña Te amanecer Si el ensayo no es lo que amanecer No es lo que tú dirás mañana Si le faltan fuerzas Y le faltan ganas Y de fortaleza Si Dios te acompaña Te amanecer Queda Muchas gracias hermano por ese abrazo La verdad Se agradece En este caso Mi personaje de ahí Es como el personaje que reprime A esta cierta población O habitantes que están ahí en manifiesto Los personajes azules están luchando contra este manifiesto Por eso también los obreros van caminando hacia el lado de la paz O sea, tenemos un paso, un signo y una mirada Una mirada que refleja un abrazo que se está dando al atardecer Es un escapuchado dándole como el primer asistido al carabinero Hay locos que no lo pintan porque no tienen plata y todo eso Y por que tengan fuerza y si les gusta que lo hagan Bien, está bonito esto Esto para fomentar la cultura Esto es cultura para mí Es bonito que los jóvenes hagan esto En vez de que anden metidos en otras cosas En estos vicios Ojalá que se respete todo Que se ve hermoso Hermoso Amigo, el chita suave Se me está acabando ahora el amor Yeah Yeah Eso no Voy a estar en la calle Santos Medel Y la idea es crear una hermandad Y por eso se convocó a todos los chiquillos Que vinieron a hacer graffiti y a hacer un diseño en relación a la no violencia En definitiva para que las personas que son de estos sectores puedan ver estos diseños Y les queda algún mensaje Así que nosotros en ese sentido estamos súper felices por las personas que vinieron a participar Además de la actividad que yo creo que fue súper positiva Y más allá de todo ámbito La idea es que si uno quiere hacer un trabajo Tener un beneficio interno, personal Y además hacer lo que a uno le gusta hacer Nuestra idea es que fuera un rollo fotográfico más que nada en realidad Donde cada cuadro fuera una escena Y una escena donde se transmitieran valores Se generaba conciencia Así que es algo bonito que va a quedar para los vecinos En la hermita de la victoria de Cerro Navia Lo explica Hermindo de la victoria En mi última letra quiero crear un mundo nuevo Lograr que mis hermanos no se quemen con su fuego Es mi última letra quiero lograr que ustedes sonrían Expresar mis sentimientos y que recuerden mi estadía En mi última letra erradiquemos la pobreza Luchemos por mi pueblo que no tienen a la mesa En mi última letra Y ahora expresar mis sentimientos y que recuerden mi estadía Conozco la vida Recuerden mi estadía Recuerden mi estadía Conozco la vida